Nos encontramos aquí previo a la sesión de Cabildo Infantil, donde fueron invitados distintos niños de diferentes escuelas primarias y donde comentaron la importancia de este tipo de eventos cívicos y aquí algunos de los participantes que nos comparten esta emoción. Verónica Gamboa, regidora del PRI, expresó la importancia de realizar un parlamento infantil, donde los niños participaron con las actividades propias que realizan los regidores, la sindicatura y la secretaria del ayuntamiento, así como el presidente municipal. Hoy nos van a acompañar 20 niños en donde van a estar ocupando los curules de los regidores y también la secretaria, la síndico y el presidente municipal. Ya estuvimos llevando a cabo unas prácticas, son tres de ellos que traen pronunciamientos y todos ellos en el mismo tema de los derechos de los niños. Ya nos están acompañando, vamos a tener la sesión de los regidores y después vamos a tener el Cabildo Infantil, en donde ya pues el presidente está informado que ya acordamos con anticipación que fuera el día de primer jueves del 6 de abril para poder abarcar así todo el 30 de abril y no tener el inter de las vacaciones que tienen los niños. ¿Eres el presidente? Sí. ¿Cómo te sientes de ser el presidente? Muy honorado de estar en este lugar. Cuando participé en el Parlamento nunca me imaginé que iba a llegar a tales grados de ir a la Ciudad de México, estar como presidente es muy honorable junto con todos mis compañeros. ¿Ya fuiste a la Ciudad de México entonces? Sí. ¿Y qué aprendiste ahí? ¿Cómo trabajan los diputados? Es muy interesante su jornada de trabajo y cómo se organizan, dónde está el presidente, dónde se ponen a las secretarias. Hay muchas secretarias en la mesa directiva y este fue el primer parlamento donde hubieron más niñas que niños, con un 75-25. Eso es muy bueno, que participen las niñas. Pues sí, porque ellas no participan en deportes y las que lo hacen son muy pocas. ¿Eres la secretaria, la síndica? ¿Qué papel tienes ahí? Síndica. Síndica. ¿Y cómo te sientes? Orgullosa de que estoy en el Parlamento Infantil. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has aprendido? Que estamos aprendiendo cómo es el presidente y todo lo que hace. ¿Qué te dice tu familia? Pues que le echarán ganas para aprender más. Dime, ¿qué papel estás aquí? La secretaria. La secretaria. ¿Cómo te sientes? Muy orgullosa. ¿Por qué? Por acompañar al presidente que está aquí. Por poder estar con mis compañeros, representando a mi escuela. Por eso. ¿Qué te dice tu familia ahora que eres la secretaria del ayuntamiento? Felicidades. Te abrazaron, te dijeron, hija, te queremos más. No. ¿Qué te dijo tu mamá? Que mucha suerte y que le eché ganas. ¿De grande tú quisieras trabajar en el ayuntamiento como secretaria o como presidenta municipal? Claro que sí. ¿De qué te gusta más de presidenta? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has aprendido ahora que eres regidor? Pues estas grandes oportunidades que podemos vivir. O sea, que la gente te observe diciendo lo que tú tienes que decir y cosas por el estilo. ¿Cuál sería una propuesta que harías como regidora del Parlamento Infantil? Pues que más que nada que a todos los niños les den una buena educación. Que les den la oportunidad de estudiar. ¿Qué le dirías a alguien que diga, no, yo no quiero estudiar? No, pues que se arrepienta de tener ese pensamiento porque es muy importante la educación. Sin duda alguna un gran evento con imágenes del reportero gráfico Roberto Cusín, Manuel Díaz, Noticieros Garza Limón.